La baguada y el frente frío que han provocado lluvias moderadas en gran parte del territorio nacional en los últimos dos días empiezan a debilitarse y alejarse de nuestra zona de pronóstico. Tenemos primero el sistema frontal ya ubicado al noreste de Puerto Rico, un poco debilitado en su porción más cercana a nuestra zona de pronóstico. Mientras tanto, la baguada que también estuvo ubicada en la porción oriental del territorio nacional empezó a perder fuerzas y por lo tanto las lluvias se han tornado más ligeras en las últimas 12 horas en algunas localidades. En el transcurso de esta tarde todavía tendremos la ocurrencia de lluvias hacia la región sur, también parte de la región suroeste y zona fronteriza, así también en la cordillera central, así también hacia el sureste, noreste y parte de la región del Sibao. Para mañana vamos a tener la reducción significativa en la ocurrencia de estos aguaceros y esto se deberá principalmente a la influencia de un sistema de alta presión que tiene su centro próximo a la región del Caribe en el océano Atlántico y que estará ejerciendo su influencia en nuestra zona de pronóstico, disminuyendo la humedad en el territorio nacional. Esta situación meteorológica prevalecerá por lo menos hasta el viernes, es decir, mañana miércoles, el jueves y el viernes tendremos escasas precipitaciones en el territorio dominicano, con la excepción de algunos chubascos que podrían aparecer en los sistemas montañosos y también hacia la región del Sibao y noreste en los próximos tres días en el transcurso de las tardes. Pero serán precipitaciones muy cortas y muy ligeras y responderán a la humedad que ha dejado tanto la vaguada que se encontraba al noreste del territorio nacional como el frente frío que ya se alejó de nuestra zona regional. Mientras tanto, en las temperaturas tendremos durante las próximas 24 a 72 horas una ligera brisa fresca. Esto se debe a que el frente frío que nos afectó en los últimos días ha dejado una masa de aire muy fresca, muy fría, localizada al norte de la región del Caribe y los vientos que en el transcurso de las noches y las madrugadas principalmente llegan desde el Atlántico hasta el territorio nacional nos traen esa masa de aire fresca hasta el país y por lo tanto la sensación de frescura prevalece en casi todo el territorio nacional siendo más bajas las temperaturas sobre todo hacia los sistemas montañosos de la cordillera central y también hacia la zona norte del país. Pero vamos a prepararnos porque para el sábado vamos a tener la llegada de este sistema frontal que está ubicado sobre Florida y que estará desplazándose durante los próximos días hasta el norte de la región del Caribe. El viernes en la tarde se ubicará justo al norte de República Dominicana en el Océano Atlántico y ya para el sábado podría ubicarse un poco más hacia el sur, es decir, un poco más cerca del territorio nacional. Tanto sábado como domingo hay probabilidad de precipitaciones en algunas localidades, por ejemplo, la cordillera central, Sibao, norte, noroeste y noreste. De este sistema atmosférico podría desprenderse una nueva vaguada que será la responsable de provocar precipitaciones en el país durante el próximo fin de semana. Y mientras tanto las temperaturas van a prevalecer muy frescas en el territorio nacional para esta y la próxima semana. Esto se deberá principalmente a una masa de aire muy fría que está afectando a Estados Unidos. Es una tormenta invernal que ha llegado antes de tiempo y que ya está provocando temperaturas muy gélidas en casi todo el territorio estadounidense.